¿Qué tal parceros? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la energía mis muchachos? ¿Cómo les ha ido a todos? Espero que súper bien. Bueno, por acá ya daos, con la mejor energía para ustedes como siempre y todas las noches. Estamos ya llegando a nuevos números muchachos, muy contentos por el apoyo que me están brindando todos estos días. Anoche se hicieron muy buenos números también. Entonces, nada, muchachos, gracias por compartir, por reaccionar. Recuerde dejar su reacción como primera instancia siempre. Deje su reacción, que es lo más importante aquí para nosotros los streamers en Facebook. Y nada, muchachos, contento, contento porque gracias a ustedes vamos progresando día con día. Y bueno, muchachos, cuenten pues, ¿cómo van ustedes? Por acá el mono con la mejor energía para ustedes, dando muy buena actitud para ustedes. Si no les ha ido o muy bien hoy o no han tenido un buen día, bueno, venga, recárguese de energía por acá mi muchacho, que aquí vamos a darla toda. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis muchachos? Deje su reacción. Si aún no me sigue, le invito a que me siga. Recuerde muchachos que ya casi llegamos a los 3.000 seguidores en Facebook. Y bueno, muchachos, nada, contento, contento con todo ese apoyo que me están brindando por estos lados. Están muy sucias las gafas. ¿Cómo están mis muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, muchachos, recuerden que en la morada también tenemos una meta de seguidores y también en la verde. la idea es empezar a pasar el público hacia allá y nada, contar con todo el apoyo de ustedes, mis muchachos. Recuerden pues que esto es gracias a ustedes, todo lo que estamos haciendo día a día es por el apoyo de ustedes. Y nada, espero que ese apoyo siga firme. Recuerden que estamos aquí para darles lo mejor de mí aquí. Y bueno, vamos a darle, mis muchachos, vamos a darle candela a esto. Vamos a darle de una vez. Muchachos, no olviden dejar su follow, no olviden dejar su follow y compartir. Si aún no me sigue, deje su follow, comparta, reaccione, mis muchachos. Vamos para las 20 reacciones como primer nivel. Y bueno, muchachos, recuerden seguir en la morada también y en la verde. Vamos a darle por acá, papá, vamos a darle candela a esta vuelta. ¿Qué tal se escucha el stream? ¿Qué tal se ve? ¿Se está viendo bien? Ayer me decían que no escuchaban. No sabía por qué, la verdad. No sabía por qué, la verdad. No sabía por qué, la verdad. No, 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 no. Bueno, mis muchachos, si apenas llega, recuerde dar su reacción, compartir. Recuerde que todo su apoyo para mí y para la página. Muchas gracias, mis muchachos. Gracias, mis muchachos. Bueno, muchachos, por ahí les tengo noticias. Yo creo que vamos a empezar también a cambiarnos a jugar en control porque ciertos amigos y hasta mi sobrina me han apoyado ahí como para conseguir un scoff, que es como con lo que se juega profesionalmente. Un poco más competitivo. Pero yo por ahí hace 10 años no juego un juego con control. Bueno, al menos FIFA si lo jugaba con control, pero pues eso es más fácil. Un juego shooter con control más o menos hace por ahí 10 años no lo juego. Y pues la verdad es que hace poco volvimos también a esto de los videojuegos. Entonces, muchachos, ahí estamos mirando también para pasarnos al control. Bueno, no olvide dejar su follow, si no me sigue mi muchacho. Recuerde reaccionar y compartir. Quiero papi, quiero pues, cuente pues. Muchachos, no olviden dejar su follow. No olviden dejar su follow, dejar su reacción, compartir. Vamos a ver las 20 reacciones, muchachos. Vamos con la mejor energía. Vamos a calentar. Vamos a llegar la primera de la noche. 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 ¡Suscríbete! 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 Bienvenido por acá a la comunidad del Daosh Bueno, vamos a darle mi muchacho Ya lo invito Ay, sí, yo la quería probar Yo la quería probar Buena papi Buena tiga papi, muchas gracias por la reacción mi bro Por el apoyo papá Bueno, hoy estamos completos Papi, toca, dale, toca, dale Toca sacar la win El manito no está, ¿sí o qué? Bre, bre, entren ustedes Entren ustedes, mi muchacho Espera, espera que estoy Configurando aquí Ahí los invité, tiga Ah, pero yo no tengo el parcero Si hay algo que viene con el parcero ahí Bueno mi bro, gracias por compartir Bueno mi gente, vamos para las 20 redacciones Recuerden que ya casi llegamos a los 3.000 seguidores Y nada muchachos Compartan muchachos Compartan Pero recuerden que Con partidas no se vive Donen Recuerden que esa estrella Después dale el cuido a Mateo Ay, pero mira Bueno, yo estoy papá Ah, yo agrego al pelado Franco Venga, yo lo agrego Uy papi, como así Todos estos chinos Tienen todas esas armas Más camufladas Finos Finos Ah, yo saqué el camuflaje con el Franco Ah, yo tan aleta El propio El propio Ay, espera, espera Me elijo el paquete con exceso en medio Y el otro parcero Ey, 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 ey Gente ¿Qué pasa? Aquí Lolito Vale, pues yo ya estoy Mi pez Entre Entre Santi y papi Pues si me invitas Yo lo invité De a rato Ahí me le gusta ¿Qué pasa? Bseasmit Sigue viendo el stream En 720 ¿O si le permite poner 1080? ¿O si le permite ponerlo? No, es que O sea, sí permite ponerlo Solo que ayer no O sea Ey, pero dentro a Facebook Porque si es que se ha producido un error Vuelve a intentarlo Era que me A uno le Porque yo comparto O sea, yo por ejemplo Cuando manito comparto Eso en todas las grupos Par Buenas Buenas energías, Mero Buenas energías No, o sea Mándenme el Enfor En WhatsApp Buenas, Vio Branco Buenas, papá Bienvenido Ay, papi Si quieres seguirme Daos con Z O sea, daos normal Y ahí le aparece Que es que no sé Por qué se me cerró el Facebook Pero en Facebook No sé Sí, sí, sí Facebook normal Busca la página Ahí escribe daos con S Y ya Ahí le aparece abajo El stream de una Me parece Ok, me cerró el Raibu Y yo a contra De mi Y yo ni me acuerdo De mi Buenas Buenas, franco Buenas, papá Buenas, muchas gracias Por la reacción Mi bro No, lo invito Papi Que tuve un follow Qué energía Qué energía Qué energía Mi bro Bueno, vamos a sacar La win con el franco Vamos a darle una buena Bienvenida Ah, parche No entró Santiago ¿Por qué? Él sí se había unido Sí, ya se había unido Santi, ¿qué pasó? Se salió No, cierra el micro en el juego En el juego Para que no escuche doble en el disco Listo, papá Ya lo cerró Ya estamos bien Oye, Arce, ¿qué le pasó? Arce se fue Ah, es el partido que hubo ayer con los otros Sí, sí, sí Pero es que aparece que no conectado ¿No conectado? No conectado Pero yo mirar ¿Por qué se le salió? Ah, que lo esperemos Que lo esperemos Dos minuticos Que está aprendiendo De que se le reinicie el PC Ah, ¿qué le reinicie el PC ¿Por qué? Ah, ¿qué le reinicie el PC Ah, ¿qué le reinicie el PC ¿Por qué? 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 A mi nunca me ha gustado esa ISO A ISO es muy buena Pero yo nunca juego con eso Se me hace como muy El sonido no me gusta No suena a arma real Por el sonido, por el sonido no más Sí, sí Bueno mis muchachos, ustedes que cuenten pues como les ha ido hoy ¿Qué hicieron hoy? El lumen ¿Esta camella tira? ¿Dónde camella me viró? Papi, yo y mi propio jefe Ah, qué belleza Así es que es bueno ¿Y el parcero blanco qué? El franchillo El parcero blanco me lo han visto Bueno mis muchachos Dejando la reacción Dejando la reacción Muchas gracias por compartir Gracias a ti Dejándola a rirri Dejándola a rirri Como dicen por ahí Uf, estoy escuchando ruedas Pero volviendo ¿Qué pasa, Santi? ¿Qué pasa? ¿Ya tiene bien la energía o nada? Bo, pues Bajó y subió como tres veces En un momentito Pero ya estoy entrando Marica, si se va otra vez Ay ¿Y eso por qué será o qué? No sé, weón Pero pues De las primeras veces Que pasa Y nos vamos a jugar aquí un ratico Por hasta las niñas y media Si más en Facebook Y nos tiramos pa' la morada Que Hace rato no va con la morada Y apenas llevo como Cuatro streams allá Antes de irme a ella Cuando entré, bro Bueno, el franco sí está Y el tico sí está ¿O no? Estamos activos Oye, yo por qué Dejé escuchar a los muchachos Tengo que pillar que fue Antes de irme a escuchar Uy, ¿qué pasó aquí? Espera a ver Si fue que se puede Desconfiguró el Tales Voz y video Micrófono Que no tengo los Asco en la cabeza Sí, ya los escucho Ya los escucho A ver, a ver Los escucho, ¿qué pasó? Los debe escuchar ¿Cómo le ha ido con ¿Cómo le ha ido con el mando? No, papi Jugué dos partiditas Para probar ahorita Que me llegó Ahorita hago una publicación Parcero que Me hizo acordar No, pero el mando Me lo ayudaron a conseguir Entre varios amigos Y todo, weón Me pusieron ¿Qué mando es? El scuf, el scuf El impact Si no, ¿qué sabe qué? Yo hace mucho No he tocado un control Parce No, pero métale Métale O sea Las primeras partidas Obviamente le va a ir mal Pero usted le va Coniendo el tiro Parce Y usted se va a dar cuenta Que eso es una locura Jugar con mando Pues esta noche Si juego así Con teclado Y mouse Pero si ya Le va a seguir metiendo Amigo Si, al mando Le tiene que meter Pero no le metan Multimetal Y acá En resurgir Pero A ver Métale Pues así Fuera de stream Si, si, si Obvio Toca, toca meterle Vamos a meterle A eso O sea Que nos tiramos Una Vamos a jugar así Mientras llega Santi Que según eso La energía le está Yendo No sé por qué Vamos a jugar así Mientras tanto ¿Qué está ahí? No, no, no Se le salió otra vez Ah Sí, sí Vamos a tirarla Vamos a tirar con la chiquita brava Vamos a tirar con la chiquita brava Con Patico Pantera, Tigre y Cocodrilo Tiene pinta de la mujer Sí Y la gestión de los torneos ¿Cómo es la vuelta? O sea Venga, le mando la página De una vez Le mando la página De una vez Para que se registre Vino que diga Para empezar a entrenar Como un loco Sí, sí Yo también tengo que entrenar No, es que Imagínese Yo los fines de semana Sí puedo un poquito más Y es más Los torneos Que uno pues tenga tiempo Y todo Tiene que ser un fin de semana Sí, claro Porque en las noches Pues es difícil Entrena uno Nítido Y no entrenarí full Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pero verás, parces Ya le he roto La página Sí, sí, sí No, eso lo sacamos Oiga, parces Porque está tan lento Porque está tan lento Está buscando re lento Eso Ya, ahí está conectando No, yo apenas Tan si torneos Empiezo a jugar otra vez Con Mando Me compro el Scoop ¿Sabe qué Mando? Tenía yo ganas de comprar Dados El DualSense Edge ¿Cuál es ese weón? No, no Lo conozco De Play 5 Sino que es que ¿Sabe por qué? Porque me compré Ese Impact Porque normalmente La mayoría De competitivos Lo juegan con ese Porque el Impact Tiene 4 No, es de Play 4 Pues o sea El Impact Está para Play 5 Y para Play 4 Pero el de Play 5 Es muy incómodo Porque es más grande El control Entonces El de Play 4 Queda apenas Está como ¿Cómo está ese Impact? Nuevo Está como en 200 dólares Pero no Yo conseguí Un segundazo De buena mano Ahí me ayudaron Pero es como Más gordito abajo La parte De donde se ha Un poquitico Sí, es un poquitico Más gordito A los dos En Ebay El que yo quiero también En Vale de Palo 2 Es de Play 5 Normal Se puede personalizar Será que la reinicio ¿O qué? Porque eso no encuentra A mí me dice Conectado Está buggeado Sí, está buggeado ¿Cierto? Ay, yo mero No, yo también Quiero conseguir Vale, vuelvo a invitar Que de pronto Fue por la caída De Santi El esquema Es letal Están los invité No sé Pero, ¿sabes qué? Entre, entre Tico No, no hay El Santi Yo creo Lo voy a Entre, mi héroe Entre No, Santi Te va No, está Ahí me está Escribiendo Por Whatsapp Que va a esperar Diez minutos Lo voy a Entre papi Entre C Entre C Yo lo mando Yo creo que Ahí voy a Entrar Te voy a Echar Timbal Santi Ah, pero De verdad Que cuando Son así Buggeados Ni se me pueden Echar No, no No, solamente Acepte Y póngale Venir Sin grupo Epa Sí, además Que era Por eso Sí, yo creo Que sí Porque ya Ya está Como cargando Cargando ¿Qué? Ah, Santi ¿Ya entró? Sí, entran Ah, espere Ahí sí Entró Pero papi ¿Mugar o no? Pues sí Me deja Esto, ¿no? Bueno, hágale Pues Ahí está Mira Voy a adorar Que por ahí Van a salir Que pasó acá No No Cuánto esto No Antes Veía Como una estupidez El hecho De mirar Todos los días La TRM Y ahorita Es mi pan de cada día ¿Qué hace? No, es lo importante De mirar ¿De mirar qué? De mirar La TRM La taza representativa Del mercado Y ahorita Mi trabajo Me late 24 7 Invita Ya Ya Listo Listo Llegó mi Nari ¿Qué? ¿Qué pasa? LJ Nari ¿Cuál es esa, mani? Mi bendición Va a ser un troneo Y la inscripción Es de 6 millones De pesos Yo El ganador Mágicamente Es usted Voy a cobrar 2 mil Por foto Tanti Mándeme la quimera Mándeme la quimera Que tiene Este Este tigano Me mandó al fin La saquí Que tiene Guapo Oh Biches Franco ¿Qué arma está jugando? Con la ISO También Con la ISO Y la Bell Yo tengo Una buena Bell También Pero En este momento Estoy jugando Con la La MP5 Y la ISO También Tengo ahí La STB-556 Y la P90 Está muy rota También P90 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 Lo quiero en el Facebook Por enviar spam Verdad 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 Si, si Lo puedes obligar En grupos Durante 24 horas Ya Se van spameando Hay que perder No, antes Antes apoyando El stream No, antes Para conseguir La utilización De tal ¿Me esperamos jugar o no? Está cargando Está cargando eso Lleva como 3 días Cargando ¿Uno es ping suyo? No, yo tengo en este momento Buen ping Ah, va a copiar la saquín Sí, sí, sí Mándemela ahí Por el web Sí, la saquín O sea Lo más normal El El cañón Es el último El ZLR Talon Yo tengo ahí una Pero yo creo que Puede ser la misma Puede que sea la misma Eh, Bruden Warrior Pues yo le tengo el cargador De 150 por el mouse Porque con eso Parte uno de equipos Que da miedo Ah, sí Eso sí Es verdad Pues yo le tengo el cargador De 150 Por el mouse ¿Qué arma está configurando? ¿Qué arma está configurando? ¿Qué arma está configurando? Hola, STV O sea, no la recomiendo Uy, yo sí se la recomiendo Uy, yo la estoy usando Yo sí se la recomiendo No, o sea, pega bueno Pero es que parece Es más, mañana voy a subir el videito De esta de larga distancia Y uf, papi, sí se la recomiendo Pero sí Yo creo que lo que él dice Que yo sí he notado Es que tiene un poquitico De time to kill Más altito Ah, obvio, obvio Pero es parecido a la M4 Prácticamente Sí Pero no se mueve tanto No, no, no se mueve tanto Dame 4 Si se mueve un poquito Ah, no, no, de movilidad no Pero yo digo es en cuanto a En cuanto a las balas Son 42 balas Y en cuarteto Lo deja morir mucho a uno Sí, ahorita Sí, ahorita Pero dirás, papi Que vamos a dejarle con esa Un ratico Sí, pero Tan, tan, tan En este momento Vamos a realizar Pichis, yo tengo Yo tengo esta saquina acá configurada Eso está en 200 de pibes Está muy alto Eso está muy raro Venga, venga Yo le doy el líder A alguno de ustedes Venga, le doy el líder A alguno de ustedes Eso está muy buggeado ya 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 lo tiene, Franco Vamos Mándela, mándela usted, Franco Ah, es el juego de ponía así Que no busca partida Pero un rato Pero está muy buggeado Porque ahorita no estaba así Pues yo ya iba a entrar En una partida solo Y me salí Porque ya estaba Y eso cargo de uno Bueno, acá ya cargo De uno encontró partida Papi, de chino Que internet tiene Franco, papi Rótelo Yo barico Tiene como 300 megas de óptica Súper bien Así es, miro Pero mi gente Dando la reacción Vamos por las 20 reacciones Recuerden que ya casi Somos 3.000 en la página Estamos jugando Con el viejo Franco El viejo Tiga Y el papi Arca Papi Arca Que me mames Que que me mames La apúntala Con cargada Vaya la Pero le subí un poquito El volumen A ustedes lo tienen En el disco No lo vayas Subir para que Que suene estos stringes Que se cae mal la voz Del puerto Verdad, verdad, verdad Sí, sí, está muy duro Va a tocar a la naranja 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 Aprovecha para practicar Nos desplegaremos pronto ¿Verdad? 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 Ahí estamos Ahí estamos Vamos a sacar la primer win el día en nuestra primera partida con los muchachos. Esta chimera es una cosa deliciosa. ¿Cuándo nos vamos a empezar a tirar pues unas, 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 qué? Unas. Ahorita jugamos B-R, es ir al surgimiento pero masivo. ¿Cuándo nos vamos a tirar? Chimera, muy rico. Ya quedan en el arranque. Diga, mero chocote pase. Mero chocote, ese es más lindo. Ey, pero ya está bueno otra vez. ¿Qué es que eso tiene que pegar? No, pero qué marido. Bueno, ahorita sí, mis muchachos. Coentrao. Vamos a jugar coentrao. Uy, se calabra. ¿Vamos a caer en hangares o qué onda? Ok, vamos a caer acá. Si, si quiere. Igual rotamos, rotamos por el mapa. No, caigamos ahí. Ah, si quiere caer en hangares. Ahí está ahí un telemarche. Muy buena zona. Vamos a caer ahí en la izquierda o en los edificios? Yo voy a caer acá en la izquierda o en los edificios. Porque acá un telemarche con la desarma se pertenece en un momento. Ahí no tienen estos. Arriba cayó gente. Como tú digas, va, va. Hey, Andrés, ¿sabes qué? No, no sé. El pin tanto ahí. No, no, no sé. Uy, Andrés, ¿a quién? Uy, ¿a quién? Jodao, espirito, parce. Arce, arce. Uy, ojo, ojo que lo están matando todos uno por uno. Arce, arce. Ya me lo bajé, ya me lo bajé, ya me lo bajé. Tu compañero se redespliega. Bien eso. Arce, caiga ahí, parcero, caiga ahí. Relajado. No veo el otro. Ya, bala acá. Alto. Acá. Allá el otro, allá el otro. Soldado enemigo acercándose. Buena. El otro va conmigo. Acá conmigo hay otro. Voy, voy, voy. Tumbo. Tumbo. Buena, buenísimo. Hola. Rúbate, rúbate, confino. Estimando P.E.M. Papi, gringo que no me ahorre de la madres porque no es gringo. Ah, sí, eso sí. Parque, ahorita nunca me estalla a los oídos. Pana, que lo muerto. Yo ahí tengo... Ah, no, creo que se vio lo reina. Ay, denme la... denme la lucha. La plata, tenemos la plata. Ya, vamos para la tienda, vamos para la tienda. Ahí pasa. Tumbo efectivo. Y acá tenemos munición, cada munición. Nos cayó como la deliciosa de Dios, papá. Acá con la plata, acá con la plata ahí. Y el UAB, y el UAB. Compra el UAB de una vez. Ah, sí, bien, ahí, bien. Alcanza esa pacaja de placas. Si le queda con la Coca-Cola, ¿sabes? Ajá. Ah, que no estamos haciendo publicidad gratuita. Vea, gente, vea. Marcando hostiles. Ay, parro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No los compro. No los compro. No te vayan raro. No te vayan raro. Es más que compro, güey. No te vayan. Oye, por acá nada. Ah, sí, sí, tenemos gente acá, vean. Tenemos gente acá en este edificio. Por favor, yo cogerla. Cuéntame aquí. Bueno, con eso, a ver cómo nos va, güey. La chimerita. Espera, monijón la quería acá por derrot, creo. Parce, acá hay cosas que monijón, por favor. Aquí está el otro. Por eso, para dejar el otro ahí. Por eso, ahorita... Para dejar el equipo de allá. Uy, apagado, ¿cómo así? Vamos por eso, ya acá. Vamos por eso, ya acá. Vamos por eso, ya acá. Pero si sea, la corona, la corona, va a ser la corona Señal de reconocimiento perdida Uy, parque, uy, arce Parque de los roeros, qué pedo, ese está tocado ¿Está tocado esto? Ay, como es, como es ¿Qué? Un compañero volvió a la batalla Me llegan, me llegan, me llegan Uy, ese man me llegó asustado Se ha arribado Ya lo llego, ya lo llego, ya lo llego Ahí está el otro Es el último, es el último, es el último Vino otro en el aire, ¿no? Sí Uy, papi Uy, papi, ese man me erró con las minas Quien me he pegado una tocadita Pero suave No te me vas a morir aquí nada más El otro mando fue por ahí Es chicas, sos un goloso, lo tocaste, ¿no? Uuuu Con eso que estamos en Facebook y en horario familiar Ya es buena, vamos a rochar, vamos a rochar al otro equipo Ahorita le quitó la mitad de la vida de Manu y yo le di un toque y lo tumbé Sí, güey Qué pena ahí, güey Están por ese lado, están por ese lado, tiga Tiene un gentillo, tiene un gentillo tiga, tiene un equipo entero No va a cerrar, no va a cerrar No lo veo, steal activo Ay, nero Chépa acá, chépa acá Si quieres les llegamos a esos argentinos. Si, no, ya les pongo ya. Ay papi, yo le doy con la otra. No, 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 no. Hasta arriba, cayó. Tocao, tocao atrás. Eh, para acá viene el otro, por acá al frente. Batería agotada, reconocimiento desactivado. Desamparando, desamparando. Vamos a la tienda, vamos a la tienda. De arriba a uno. Muerto. Voy, voy, voy. En el agua, en el agua. En el agua, en el agua. Buena, buenísimo. Uy, papi. Uy, que pescao esa gente. Uy, que pescao. No vas a ver 46. Ah, no, yo siempre la he utilizado. No vas a hacer una de mis preferidas, bro. Sino que hoy estoy jugando con la P90 y la... La CTB. Vamos, vamos, sígalo, sígalo, sígalo. Ah, tenemos gente acá al lado. En movimiento. Acá a la izquierda también, weón. Son tiros, son tiros. Sí, 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 sí. Voy a rusher. Es allá, son tiros también. Son tiros. Están tiros de posición. ¿Quién va conmigo a la izquierda? Hay gente. Tu equipo está en la zona segura. Se ha matado. Ah, le estoy cubriendo a la izquierda. Hay uno. Acá hay otro, acá hay otro. Acá en el segundo piso. Están tirándose del área. De izquierda tiene gente. Sí, yo a la izquierda tengo gente bravo, pa. Derriba uno, derriba uno acá. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Voy contigo, voy contigo. La derecha servo gente. Están acá arriba, están acá arriba, Franco. Bate, bate, bacele. Lleguen, 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 lleguen. Lo están parando, lo están parando. Lo están parando, lo están parando. Por la espalda, por la espalda. No, hay más gente en la montaña. Me cayó, me cayó uno acá. Ay, papi, ese man. Qué mentira. Franco, usted le metió un solo tiro a ese man, ¿cierto? No, yo no lo maté. Usted lo mató. Llego gente, llego gente. Abajo, abajo. Un tiro, un tiro, un tiro. No me dejo caer, no me dejo caer. No, no, no me dejo caer. Pero es que sea el último. Aguántala, aguántala, aguántala. Que le da mucho tiempo. Hay que aguantarla. La caja está dentro. No, 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 no. Miren acá. Mira otro humo ahí. Tira la hueva Vuela Vuela Te caeré la caja Ay, aparato Papi, ¿quién me dio? Hay botsitos por ahí Tienes unos refuerzos en camino No, 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 Arce, hay mucha gente ahí No, 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 la arma Alerta, el surgimiento está por terminar Ah, no, la ha cogido Hostiles entrando al área Vigilen el suave hostil Arriba Está tiros, está tiros Está parando Estás perdiendo terreno Páralo, páralo Que yo cubro Ah, vale, ya Dos caen, dos caen Mito placas, güey Baila, baila, baila Dale, que acá lo compro de uno Bueno, bueno, Vero Voy por las armas, ven Que compren ahí Para que compren ahí Autorred B, A, B, A Yo leí todo Ahí les tiré para que compren dos Vale, parce, que me compro uno No le agradezco Si se obra me avisan No me da, no me da Gente por acá, gente por acá Ya me abatí uno acá Llego, Llego, Llego otra Sí, 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 muerto Tengo otro, tengo otro Terribao Uf, papi, qué cuchilla Soy quien le metí a ese man Van por otro lado Acá atrás, acá atrás, muchachos Se paró, se paró Este man y quiere derribé Ah, él la separó Ah, ese man se alcanzó a parar Bro, qué mentira Uy, ah, no, pero sí Man y por Dios Ey, me puede subir uno Me puede subir uno Y el otro cubre El Mari está haciendo el Uy, arco Cualo, cualo, Marica Perdón Necesito Ey, para, para Para, para, para Ya no salgo No, bailo, Marica Ah, qué mentira Espere, pa, espere, espere Que soy un médico muerto Ay, papi Pero yo creo que estaba Matando otro por acá No, papi Se puso a cargar esa arma No le creo Oh, oh, tira Oh, papi Es que mentira Marica, llevamos Llevamos 32 bajas Cuidado, acercando El daño de todos Parejito, Melo Así es que es Qué asco, papi Cómo vamos a morir ahí Es que llegaron Como dos equipos Otra vez Llegaron todos Tírales Si aéreo La, por Si aéreo La Si aéreo Fue la cagada Güey Si aéreo Vendió No, 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 no Bueno, mis muchachos Si no nos dan su reacción Déjela Y comparta, muchachos Vamos por las 20 reacciones Y los 3.000 seguidores, papá Vamos a darle acá Otro media horita 30 minutos Y nos pasamos Para la morada Y anda con tu pistolita Y se va a morir mucho Yo era moreno, papi Muchas gracias por la reacción Voy a encontrar el cobre Si mucho Ah, moraron Marce, no sé si arriesgame De salir acá A ver si con un cobrecito No, 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 no No se arriesgue No se arriesgue No se arriesgue ¿Dónde estás? Buena zona ¿Dónde estás? Buena zona ¿Qué es ahí? Pero respire ahí Respire Y quíteles a esa arma El automático Buena, buena, buena Buenísima Bueno, moreno Muchas gracias por compartir Mi bro Bueno, muy gente Dejando la reacción Gracias por dar reacciones Buenísima Usted tiene zona, papá Usted tiene la ventaja Con la zona Se le tiraron por el agua Se le tiraron por el agua Prima en dos, weón Dos, papi Lo que viene es gente Como un berraco Y no tiene balas, marica Qué cucha de mal No, 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 la espalda Sí Ah, papi, baila ¿Qué le pasó, bro? Ah, papi La iba a poner, la iba a poner La automática No, no pasa nada ¿Cuántas muertes nos hicimos ahí? 32 No alcanzamos a hacer Quedan 5 Esta no fue, muchachos Franco, Franco Mande la menú Mande la menú Bueno, mi gente Gracias por la descompartida Es buena, moreno, parce Muchas gracias por el compartir Bueno, muchachos Cuenten, pues ¿Cómo van ustedes? ¿Dónde está la energía Por estos lados? Son, son Esa era win, esa era win Pero la hicimos en Malaya La última ¿De la man o qué? Sí, mande la man, de una De una De una, mero Daniel, chimero, está rico, yo Está buena, samarica Pronto de la configuración Ahí se la tiré No falta mandarle Lo de los ajustes De las Pero está buena Buenas, Cristian Muchas gracias por la reacción Bueno, parcero Recuerda que si aún no me sigue Lo invito a que me siga Vamos por los 3.000 seguidores Y ya vamos por las 20 reacciones también Por este lado ¿Alguien se quería? ¿Cómo deberías? ¿Qué me pareció? ¿Cómo deberías? El Franco Llegó a destiempo El AS ¿Qué me pareció? Barras Revisa tus armas y dispositivos Estamos esperando el despliegue ¡Cruz! Los hostiles entrando al área Vigilen el miedo No fue tan buena No fue tan buena Parce, ¿sabes que si es muy bueno Con el control? Que yo creí que la movilidad Era buena con el teclado La movilidad en el control Parce Uno ahí en ese control Parce Hace un 360 Relajadito No, con el mouse también No, no, con el mouse también Pero me refiero que Con el control Parce es muchísimo más fácil Ah, sí, sigo Sí, porque con el mouse Toca jugar con poquita Intimidad Sí, sí Ah, pero perdón Pero la reacción Que tiene uno con el mouse Es demasiado buena Y vea que yo jugué Con el control Más de un año Sí, no, es que A mí el mouse O sea, yo es que No voy a dejar de jugar Del todo Pero si quiero Tirar a lo pro Entonces No cacó El de tiro Quiera o no quiera Quiera o no quiera Papi El mismo juego Lo he ligado Mata y acelera tu regreso Marca un punto ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? Todo el caso Comprame El campeón Más que maria Vida, vamos rotando Donista También Sí, sí, sí Sí, sí Así es Ah, no Cae un equipo acá Enseguida En movimiento En verde Cae un equipo en verde Voy ¿Puedes verte? Sí Listo, parce Ah, papi Yo ya tengo ganas de ruchar Coderan ese lauri, no, ve si es el lauri y ese va a un tío. Eh, no, ya lo podemos. Yo voy a ir recogiendo para las damas. Ojo, Franco, ojo, que no sé cuántos tienen manae. Aparece, aparece. Aparece, aparece, aparece. No, tengo uno aún aquí. Ahí están los otros dos. Ahí están los otros dos, ojo. Ahí, ahí, ahí. Bien, otro, bien, otro con la salida. Ya, 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 ya. Está arriba, creo que está arriba o no. Sí, está arriba, está arriba. Está casi muerto. Barsi, está muerto, está muerto. Buena. No, toca, ahí está ahí. No, no, le ha llegado otro, le ha llegado otro, le ha llegado otro. No. Me está dando cacha. No lo, no lo vi, güey. Buena, 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 papi. Buena, buena, buena. Pilla, papi. Corra, 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 corra. Eh, ¿me pueden parar o muero? Parika cayó otro, cayó otro. Me cayó la gente. Ah, sí, sí, sí. Cayeron ellos míos. No pasa nada, papi, ya. Ya los limpiamos, ya los limpiamos. Oh, que le llega otro, le llega otro. Son tres, son tres, pero todos tienen pistolitas. No, papi, pero... Vamos, ya vamos a matar a la gente. Sí, 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 todos tienen pistolitas. Le da otro ahí, les cae otro, les cae otro ahí. Parse, uno por la espalda. Ahí, 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 le llegaron tres. Uy, papi. Uy, papi. Uy, papi, le están dando por los dos lados. No, papi, hostil, arriba. Mucha gente ahí, pedo. Ah, es que nos podemos bajar, relajados. Es que nos bajamos la gente, pedo. Llegó más, es que hay más gente. Donde está ahí vino. Marto, Marto. Estamos en el avión. Hay uno que tiene que usarlo. Acá está el mundo, acá está el mundo, acá está Un tiro, un tiro marico, acá un tiro Acá está bien, cae otro Ay, mira como se puso ese gringo Que me va a dar un pico después de esa Vea, 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 no me lo puedo creer ¿Arce bajo? No, a darse Para coger armas, ya no Ahí está ese man, que asco para darse Campeón desde lo alto ese man Gracias Derribado, derribado el que estaba detrás de usted Hágale, 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 que yo que tengo el otro Acá está el otro, acá está el otro arriba Están parándolo, están parándolo Hay más gente ahí Sí, 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 sí Sí, Andrés, en contra del piso Buenísima, buenísima Sí, puede, 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 puede Está como en la antena, no sé Uy, papi, sí, 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 está en la antena, está en la antena Ok, nos llegan, nos llegan por la espalda Eh, venga, compremos rápido, compremos rápido en la tienda que tenemos la plata Roten la plata, roten la plata Uy, uy, uy Acá, acá abajo, acá abajo Rótese la tiga, rótese la tiga, que el tiga tiene res Ahí está acá al lado Eh, el otro Rótese la plata, la plata tanco Ay, de la tienda De la abeja, ¿no? Ahí la tiré, ahí la tiré Ahí la tiré, ahí la tiré Va a la tienda, va a la tienda Acá tenemos una munición también En la red enemiga Ok, yo tengo Tengo que esperar más paquete, pero además Un bomba Hay gente de arriba Ahí se tiró, ahí se tiró No solo, eso no solo, le va a caer Va a caer, yo también Ahí está ahí, saltó No, que se le tiraron, tiga Uff, parce Que man me devoró ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cuántas son? Uy, ¿quién tiró eso? No, lo cobro en el lorado A mí me mató uno solo Los otros estaban ahí en la montaña No los veo, no los veo, bro Otro está abajo por el lorado Ahí me echo pa' abajo ¿Cuál hay ellos? Allá, acá hay uno Muerto Acá hay otro, acá hay otro Llega otro No, papi, me llega otro, me llega otro ahí Santi, Santi, me puede parar Pea El otro está acá, acá mismo Buena, bro, buena No tengo placas, no tengo placas, no tengo nada Se fue, no, no se fue No tengo nada No tengo nada No tengo nada Sí, voy pa' ahí, voy pa' ahí Acá la dejo No tengo nada Espera, mi gente, dando la reacción, dando la reacción ¿Puedo irse? Acá dentro, Arce, están adentro Chíguate, chíguate Chíguate, chíguate, chíguate Voy detrás, acá Acá Sí, obvio, ahí abajo están, weón No les ve en la tienda No, vende Ah, lo mero Como decís, mis socios están agotando en armas desde hace rato Va,多, pluvando con la armada, les voy a ver OAB de respuesta, ostil lanzado Bueno, ahí tenemos uno arriba OAB en posición ¿Dónde? 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 Arregla, adelante Está por ese lado Vamos por ese, vamos por ese Izquierda Llego por acá Vean que están de arriba ahí Están apuntando Me he tocado. Al lado veo ese anti-ojo. Con la espalda, con la espalda. Qué perra. Todo uno ahí. Arce, viento en todos lados. Me dieron de atrás, tras del humo me dieron. Ojo Arce, ojo. Ojo Arce, no va a morir. Va a comprar, va a comprar. Le tiré. Lo van a parar, lo van a parar. Tiene más gente al lado. Aguanteme, aguanteme. Me voy a dos por acá. Están acá arriba, están acá arriba. El tiro en ataque aéreo. No le ayude. Tumba, tumbao. Deja, ayúme, poné el otro, ayúme. ¿Qué ha hecho? No lo veo, no lo veo. Buenísimo. Papi, yo no había visto ese animal. No me vine dando la reacción, dando la reacción. Por las 20 reacciones. No me siguen, no me siguen. No me siguen. que me siga. Cuidado, resurgimiento está por acabar. Si, yo le doy a tu boi, no que me asustara el otro, aunque no lo veía. No, el otro ya lo había matado. Ahora. Papi, esta pena venta Santi, la tiene que configurar también, bro. Uff, yo tengo gusto. Estoy limpio, parcio, estoy limpio. Estoy rotando armistas por partida. Si, 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 también. Ey, para acá hay uno, para acá hay uno. Voy, voy, voy. Está arido, está arido. Todo uno por allá. Voy yo a la tiga. También, también voy. Diga, se lo vio o no. Si, si, se lo vio. Estamos en zona muchachos, estamos en zona. Liquidación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Quedan 25. Mantente alerta ahí afuera. Voy a escuchar a alguien por acá. Ey, papi. Me pasaron en mi peral. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay uno, ahí hay uno. Esperándole a los nuestros. Ey, papi, papi. No. ¿De dónde? ¿De dónde le giran? Ahí hay dos, ahí hay uno. En la tienda. Yo le tiro humo, yo le tiro humo ahí. Lanzando una granada de humo. Ágale, ágale. No lo veo, bro. Que no lo veo. Ahí está. Sale las ventanas por la izquierda. Ey, tumbé uno, tumbé uno. ¡Se han continuado el enemigo! No, pero es que ya cayeron muchos ahí. Acuanten, acuanten, no vayan a morir. No vayan a morir, no vayan a morir. Cuidado. Hay uno arriba. No, hay minas, hay minas, hay minas. Hay muchas minas. Ok, arriba hay tres. Voy pa'l sótano, voy pa'. Voy a salir por el sótano, voy a salir por el sótano. Tenemos una marica, venga. Antigo, voy pa'. Ahí hay uno tocado, uno tocado allá arriba. Espere, espere, que me rusharan. Yo voy a coger armitas de allí, los males que matamos ahora. Me están apuntando con Franco, güey. Santi, me están apuntando a la izquierda. Vamos pa' zona, vamos pa' zona, muchachos, si no es. Segurimos zona, segurimos la zona. Tenemos esa casa a la esquina. Voy. Voy a tirar caja de misión 1 por B de blindaje porque no tengo cuidado. Son tiros, son tiros. La punta, la punta es la derecha, güey. Ojo, ojo. Salten de acá, salten de acá, salten de acá. Tu placa. Salten de acá, salten de acá, salten de acá. Atención, hay compañeros fuera de la zona segura. Ya lo revió, ya lo revió. Tiro placa, Franco, ya. Tumbe uno, tumbe uno. UAB, hostil activo. Uy, papi, ese man está rotísimo. Chora, aguanten. Cazá, cazá. En la tienda, están en la tienda esos dos manis. Son dos no más. Si quieres, le ruchamos entre los cuatro. El único entrando en el área. Uy, papi, me cayó, ¿no? ¿Yo? No. Creyó que me iba... Creyó que me iba a matar mi socio. Tenía mucha confianza. Tenía mucha fe. ¿De dónde, marita? Ya, en la tienda. Aguante, aguante. Están en la tienda, están en la tienda. Le están dando ellos. Aguantemos acá, aguantemos acá. ¿Qué tenemos todos? Hay uno por acá. Hay uno por acá, cuidado. Presente, no lo veo a irse. Para acá. El área es peligrosa. Bro, tenemos uno acá, parce. Vengan para acá. Aguante, aguante que tengo alturas nosotros acá también. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá hay uno, acá hay uno. Voy con el mortero. Voy con el mortero. Voy con el mortero. Hay quien me puede robar una flaquita. Yo, 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 perro. Mátalos a todos. Solo quedan diez. Podemos ganar. Acá lejos. Arce, matemos el de acá, matemos el de acá, matemos el de acá. Pero ojo, no le caigamos si no fuera acá, rotemos por zona. Por acá, del acá. Sale el techo a ti, gas. El techo, el techo. El techo, el techo. Está, está, está medio muerto. Ok, lo espaldean, lo espaldean, tica. Mal. Uy, papi, le alcancé a salvar la vida. Es que mal yo no sé qué. Alcanzó arriba de la madre ese man B. Sí, sí, sí. Acá murió, acá murió. Tira por acá, por acá, por acá. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Son los únicos que quedan, son los únicos que quedan. Sí, solo quedan dos. Muerto. Qué buena. Falta uno, falta uno. Está acá atrás. Está acá atrás. Está acá atrás. ¿Dónde? Muertísimo. Buenísima, muchachos. Falta otro. Falta otro, falta otro. Falta otro. Me cogió la zona, me cogió la zona, me cogió la zona. Baila, yo pensé que era el último. Muchachos, está en la zona el último, está en la zona el último. Está bien, está bien, que ese man es mío. Papi, me alcancé a parar, me alcancé a parar. Llego, 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 llego. Sigue peleando. Respire, respire, muñeco. Ay, papi, alcancé a llegar. Arce, páreme, arce, páreme. Paralo, paralo, Arce, paralo. Quédate conmigo. Está arriba, está arriba ustedes. Buena, buenísimo. Buena, buenísima, papá. Así es que, juégame, muchachos. Así es que, juégame, muchachos. Tengo ganas de hacer una clase con esa hurrique. Chito, ya está prendido, fe, güey. Ay, yo, güey, algo de me... A mí me sale todavía dos en septiembre. A mí me sale... 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 Magnate, papi, el tiga. A mí me sale... Bueno, mi gente, la primera win de la noche. Y... Asesino el dos. Me extraño, muchachos, me extraño. Espere que ya vengo. Está bien, está bien. Buena, buena, muchachos. Sí, sí. Ay, güey. Sáquela, Franco. Sáquela, usted. Ve, saquela, Franco. Yo... Configuré esa quimera para probarlo. Buena, mi grupo. Pero, Franco, yo configuro la quimera, mi grupo y ya... Ya lo le voy a mandar, güey. ¿Franco, sí está? Sí, claro. Ah, pero el camparse no lo escucha. Santi, ¿usted la tiene de secundario o qué? ¿Santi le fue? Oye, Santi. ¿Cómo se salió? ¿Se salió? Sí, se salió. Sí. Ah, yo creo que se le fue la energía. A ver. Que sí, que ya entra. Que volví y le pasó lo de la energía. Papi, pero alcanzamos a sacar la win. Bueno, última partida por estos lados, muy muchachos, y nos pasamos para la morada un rato. Nos pasamos para la morada un rato. Entonces, muchachos, si aún no me sigue, le invito a que me siga en la morada. Vamos a darle un rato allí también. Vamos a darle un rato allí también. Ayer y antier transmitimos... Bueno, ayer solamente transmitimos acá. Ayer y antier se enamoraba acá en azul. Música Joder, menos mal me sacó cuando ya habíamos ganado. Qué asco. Sí, sí, es el PJsense No es mal, bro No es mal, bro Ay, no vi cuántas me hice, cuidado Parece que estoy configurando aquí, mira Hasta que mira, es una belleza Ah, le manda a los configuración de los ojos Eso le iba a decir A ver, ya espera ya, entonces ya los mal Bueno, ahora el mental le convenga, yo probé Lo que tengo acá Uff, parce, no se mueve ni nada, joder Es verdad que mira, me controla Uff, parce Eso es una belleza, weón No me ganaron ni un enfrentamiento así Directo Con esa arma Pues sí, 50 Estos marcan que juegan, Franco juega en PC O en Play y Tiga En PC Todos son de PC Pero PC Control o PC Mouse Yo... Yo juego con las dos cosas Pero en ese momento Yo juego con el mouse Ajá Tengo una luz en parte ¿Para qué? Habla Arsio Ah, si puedo, yo estoy hablando Ya está ahí Ah, ya está Listo, ya entré Estoy ahí con ustedes Mándemelo Arsio, mándeme los ojos No, no Mándeme los ojos Vea, es más, yo le voy diciendo y lo pone Vale pues El láser, el láser Láser, todo abajo a la izquierda Todo abajo Menos negativo, menos 51, menos 50 Mejor dicho Abajo y a la izquierda, todo Sí, abajo y a la izquierda Listo ¿Qué otro? Acople 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 Pesos, menos 0.39 Sí Y velocidad al apuntar, menos 0.19 Listo Eh... La culata Sí Todo a la izquierda, todo abajo Listo Empuñadura trasera Sí Más 0.48 Arriba Sí Menos 0.45 izquierda Listo Listo Y cargador T45 Espere de la boca Ok Voy a probar esto, a ver qué tal Es una belleza Madre de ganas Pero si se me mueve Santi O al menos en la carrilidad de tiros si se me mueve De pronto cerquita así, vacía Pero... Noo Medianas también Uy, yo disparé medianas y eso no me movía Me pillo algo Yo no me confío mucho en galería de tiros, yo juego en la partida y... Ah, sí, 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 es verdad Listo, parche, mándela cuando quiera Cuando quiera, mi bro Cuando quiera mi papá Estoy jugando... Estoy jugando con esa y la hizo, uy qué belleza Ah, está utilizando esa de subfusil Sí, sí Sí, ese es subfusil Sí, ese es subfusil No parece la... 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 La quimera, ¿y utilizas de subfusil? Y no sé si le cargan mucha guerra ahí para... No, igualmente pues... Como sale el arma Entonces, ¿sabes qué? Vamos a jugar con la franca y la quimera Vamos a probar eso Vamos a probar eso La isla de acá es muy buena, bro Ay, la tengo máximo nivel Uy, la tengo hasta con... Uy, está hermosa Ahorita pasa la configuración de esa, wey, una vez Eh, has dado que empiece a sacar el... 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 ¿Quién que va a coger con mouse, wey, o le? ¿Con mouse o con...? Con mouse Le, le recomiendo que lo vas a sacar para que se se ponga Con... Que le dices, leto? Papi, ¿sabes qué tenemos que hacer? Ganar 5 de seguidas para sacar a ese contrato de la nuclear que yo quiero a la nuclear Pero acá en resurse también se puede Sí, sí, sí No creo Pero ahí lo vas a... Si, uno no mata el rollo al sillito Do the rato con hueco Si, yo también hice que jugar Después de esa.... ...no mata el rollo normal, no No... Ah, pero Santi Espere, yo le tengo que pasar la caja pa que no le tire la... Uy, si hueón porque se ha mimado un lag y fue la gran O ширado porque se ha mimado un lag y le fue la gran Acercándose Va a la casa Coche A la mano Fin del entrenamiento Veamos lo que aprendieron A mi me gusta mucho la venta Pero de cadera Ah si obvio Esa no falla un tiro papi Se pareció un láser Se pareció un láser Davos o Warlord o no Si claro pero hace como 3 años Había un video más láser Si acuerdan del AP Uy paro Que locura Bueno Bueno Como decintes para que ganaremos ese castillo Que veis que ya Vente bolleando cacha Yo solo digo vente peleando cacha No puedo ganarme Responde en arma y apunta Ya lo tiene en el piso Yo siempre entro bolleando cacha A ver que me lo vemos Ah no pero caímos solos Lo dio un hito Sabían que el Davos iba a pagar con el equipo Argonauts He penado me sigo quedado Que pena ahí Cierto que pena Oh bro sabes que es lo bueno Tengo ganas de ponerme en full en la hiper otra vez Como jugué bien con la hiper par Si hace rato Si también Si también Si es un gaming pa' ese Si no que he jugado tanto resurgir bro Que me acostumbre ya mucho esa Claro No mentira si no que uno El sniper De por si el sniper lo hace matar a uno menos par Vamos a coger ese contratado bien seguido de la lupa ok El agachese El agachese Porque de por si el sniper acá es como O sea como de por si más lento Entonces no es como Tirarse uno a O sea no hace uno tan fácil con el sniper Ajá Yo voy por las del sota Ah ya nos alcanza si Venga venga Compremos Compremos de una vez Compremos de una vez Si si acá enseguida Venga venga Que llevo aquí Venga Acá enseguida Con el helicóptero Con el helicóptero El helicóptero Tenemos la tienda El efectivo está acá ¿Quién tira la plata? A ver si Voy por las lupas Voy por las lupas de abajo Del sota Aseguramos una caja de suministros Faltando UAB de respuesta enemigo arriba Ya le llego Ya le llego Voy por las del sota Voy por las del sota ¿Tú las cajas lleven de atrás? Si obvio Si Venga yo las tiro para allí Para que para que Para que Para que Para No le caigo Si Dos cajas de suministros aseguradas Queda una Queda una Creo que Franco también está poniendo cajitas Con el grupo Contrato completado Eso ahí Compren un UAB Si pueden dinero al muchacho Y Si Se llama UAB de respuesta Hostil lanzado Quédame la venta Sargelio Yo creo que Con esto funciona Y Hasta más No Allá al frente había gente Venga iremos A vertigo Si Eh Antes que Sube por acá Hombre Yo he visto unos por ahí Trepados en las casas Si Podemos Al carácter este Vale Dejando la reacción Dejando la reacción Dejando la reacción Dejando la reacción Apoyo al mono Ahí daos Ya les llego Ya les llego Ya les llego El otro va por acá El otro va por acá Por donde está el helicóptero más delantico El otro va por acá Por donde está el helicóptero más delantico Uy Uy enemigos están en el área Acá Las armas Ahí cayó Ahí cayó Es que yo he reído por acá Tengo a tiro Tengo a tiro Ay Ay Arje Acá no tengo el tiro Ayúdame Ayúdame Porfa Ayúdame Arre mataste Papi me llegaron Me llegaron Acá arriba Cuarto Uy Arje Qué arje Qué buena salvada Paraná Parse Oye Yo tengo un equipo completo acá Me sepan muchos estés Acá 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 El movimiento Un movimiento Posiciono Reposiciono Ay parse Muchas gracias por la reacción ¿Usted es aquí con los otros? Buenísima, nos están apuntando atrás Ya los veo, los veo por allí Ey, yo que nos apunta con el line, pero Franco, atrás Franco, cuidado que te bajas, te bajas Tranquilo muy tocado Eh, papi, no veo ese man La espalda, la espalda, la espalda, sí, ya lo vi, ya lo vi Uy, me disparan con Franco ¿Dónde estás? En el barco ¿Puedo ir a comprar el barco? 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 Derribado, derribado al Franco, derribado al Franco Derribado al del barco Voy a rusher, voy a rusher Ahí había más gente Uy, parce, nos llegan acá, nos llegan acá, alguien que me ayude Voy Me sirve de ataque agrio ahí Uy, está en la montaña, los otros dos vienen de atrás Hostiles entrando al área Papi, no me voy a dejar Se nos giró uno por el agua, Franco, cuidado Por donde está abajo Ahí arriba, Franco Que vienen dos montitos, ahí arribita Ya le ayudo, Franco Parce, no los veo, parce, ¿usted los ve? Ok, le rusheron Le rusheron allá arriba No, 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 no Está ahí Ayúdeme, ayúdeme Papi, no veo siempre Bro Uy, papi, hay otro man que me vació enseguida, pero arriba Ostras, hay otro Bueno, ahí papi, muchas gracias por la reacción, mi bro Por compartir Ahí se está parando Ah, no, ya están los cuatro montos Hay uno en el agua, hay uno en el agua detrás mío Yo voy a caer en las armas, güey Tu compañero se redespliega, bien hecho Se me ha murió por acá Uf, parce, yo caí en las armas, pero ahí hay gente Atención, hay compañeros fuera de la zona segura Tienes unos refuerzos en camino Por acá hay un man, bro Por acá hay un man Ah, un man Un man Un man Como veinte Como veinte peludos por allá Ay, tiga, acá ahí me muero, tiga Estamos muy repartidos, muchachos No, 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 acá estoy bien, estoy bien Tengo otros acá arriba Mentira, no, no estoy tan bien Acá abajo tenés uno Acá abajo tenés uno Acá abajo tenés uno Acá abajo tenés uno O sea, ahí adentro tenés otro No, me morí, papi No, él le dijo Pues que me bajó Acá arriba conmigo Queremos duro acá Ve, eh Ya reiniciamos, ya reiniciamos, muchachos Dale, tiga, dale Buenísima, Franco Buenísima, paja Te oí eso Estefanita no lo veo Franco, alcanzo a poder pifar Por mis armas, muchachos Puedes no mirarte Puedes no mirarte En la estación de suministros Ay, papi, no, no, no No, no Por si son tan ratas, güey Campea un tiro Ay, pero ese man tiene térmica o qué Porque eso no lo veo Ustedes san que mueren Ah, tiga es el único que queda, bro Atención Hay un pelotón enemigo Cazándote Cúralo, cúralo ahí No, no, no 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 Va a caer por ese lado Va a caer por ese lado Va a caer por ese lado Oh, chao ¿Me puede parar o qué? Eh, yo, 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 yo Está muy lejos de este No, no 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 Armas del piso Estuaron armas del piso Síquilación finalizada Los precios se están ajustando No hay, no Asistir, es que te compleje No vayas, no vayas Ahora sí ahí, ahora sí ahí Ahora sí ahí, ahora sí ahí No la mierda Uff, me dispararon con franco atrás Voy en bombas para el castillo, no No es parte, no se le ha hecho nada UAB hostil activo Panetal vienen por aca por este lado Tu compañero volvio a la batalla Buen trabajo Viene gente, viene gente Si nos llegan Estás unido, estás unido Orsi No Son dos Son dos Las cajas de suministro están llenas Sugiero equiparse ahora ¿Quieres bajar? Si voy a bajar un momentico por arma Activo esa mina a mi bro No, no, no Atrás tenemos gente Ay papi Yo no tengo armas, es que yo no tengo armas Me tiene error Muy grave Me voy a tirar de nuevo al draco Papi tiene armas ese man, tiene armas ese man Se mató Uy no, 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 lo maté Hay uno por ahí como por el puente, no se Quedan 25 Quedan 25 Gran trabajo hasta ahora Parche pues vea, acá hay una del 40 Si me siento confiado con esas cosas Que pueda Un poquito luteo Para pararlos No No Pero para pararlos donde bro, es que es el problema Ey marca en tienda, hay tienda No Pisas Arriba Acá tenemos gente encima Acá están, acá están Al acá No Uy, 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 uy Ey, ey, ey Esos eran los de ahorita, esos eran los del campeonato No se, no se Papi el tos que le robé las armas Hay más gente, hay más gente, hay más gente Uy no, pero esa arma tan fea Ese man que le puso a esto Que? Ese man le puso, yo no se, como que le puso algo raro a esa arma Opla, calco Eh, eh, tenga, tenga Ah, tengo una Pues sí Ahí, allí le pase más Suba, 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 sí Tenga Acá tenemos gente, tenemos gente acá Buena Otro, otro, otro Ah, cuarto Parche 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 No, yo voy a tirar la mina de Stan, pero Ya está acercándose No me diga, no me diga Espere que acá me está apuntando el socio ya Quedamos entre los diez mejores Debe ser el Messi ahora Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, pero estas armas que tengo Pues la Bell sí está bueno Más o menos Pero la ISO Se man, yo no sé como configuró eso, bro Yo respiro brazos, papi Vea esto, bro, vea esto Sí Ey Meta a la derecha mejor para que le coja su 16 Espera que leegerá te dee a la derecha Ay! Bye! Ahí no le va a pasar, por las escalitas, por las escalitas, las escalitas, ¿sabes? Esa, sí, sí, sí. Ahí le fue a la exposición. No, te manipulé a la plaza, no, 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 no. Pero súbale, súbale. Ahí había plata. Ay, papi. No, me pega la plaza. No, 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 no. Te iba a decir es que la plasma como si eso fuera Halo. Ya debo el parcero. No, yo sigo acá. No, ahí está, ahí está. Mándela, mándela, mándela. Va a jugar con un arma más rápida, hombre. Hasta aquí no es muy buena, pero... No, a veces lo deja morir a uno mientras uno apunta y dispara. Me gustó la quimera, pero... Vamos a ver con la Bell, más bien. Y esa es de cara, pega muy bueno, padre. Hermoso. Vamos a ver, yo creo que con Franco Bell. Ese es el combo. Me tiró una partida con Franco, madre. En el Bit2s. Pensó que era más... Buena, Vincho. No, papi, no. Pues ahí nos defendemos más o menos. Ya estamos cogiendo nivel, miro. Va a tirármela con el Bit2s. Y la... 7-4-1. Pero buena, buena, miro, que buena. Papi, ya jugamos esta última partidita. Nos pasamos para la morada de hoy. Estaba dando tiempo aquí en Facebook también para recoger gente. Vamos para la morada, mis muchachos. Si o no me siguen en la morada, por así les debo las redes sociales. Están en el comentario fijado y en la descripción del video para que me sigan en la morada y en la verde. Sí. Puede llegar, si es muy rico eso. Estoy haciendo, duro. Ea, ¿cómo están esas 6800 DAWs? Miro, como a dos y medio, tres. Segundo día. Esperando despliegue. Aprovecha el tiempo para entrar en calor. Oye, va a que se va medio morando para la pantalla. Hostiles entrando al área. Uy, es lo que necesitan. Es lo que llegan desde la compras de Andrés. Andrés, pues, papi. Franco menos, güey. No te he tocado. No te he tocado, mani. No te he tocado. No te he tocado. Es la primera vez que lo veo por estos lados. Lo ha dicho. Muchas gracias por el apoyo, miro. Dispulso. Estánis. Estánis. Estamos cogiendo fuerza poco a poco. Después de esta nos pasamos a la morada, a tirar nuevos B.Rs. ¿Qué dicen, muchachos? ¡Epa, epa! ¡Uy, no, no, no! ¡No, no, no! La gris, en la gris ¡Epa, epa! Papi, veo que acá sí cayó toda su familia Casi cayó todo el mondoro ¿Pueden cualquier cosita pues qué? ¡Uy, papi! Uy, se me la robó ¡Uf, parte! Voy, voy para, voy fuera Se le va uno Izquierda, te cayó uno, Franco ¡Uf! La confirmé, la confirmé Da la vuelta ahí uno de esos, aquí Tienes que yo, Franco! No! De arriba otro, allá ¿Puede para allá? ¡Va a rushar, va a rushar! Está acá arriba Uy, tras que Hacen Ay papi, ese man que hay. Ay papi, me encontró otro de frente. Me arrulló por la izquierda. Aguántalo, Aguántalo. No estoy aguantando. Convierta en bocachico. Uy papi, ¿dónde lo vas a hacer Franco, Santi? Hasta ahí llega la parte. Papi, pero ese voleo ahí hasta huele. Si no, que esto es acoderar metas. ¿Fue qué? Un robot. Ay bro, tengo gente, tengo gente. Papi tenía gente acá al lado, yo no lo vi. Santi, remátelo. Ok, le llega otro, le llega otro. Le llega un equipo completo, le llega un equipo completo, Santi. Corra. Se pararon, se pararon todos los, se pararon todos los. Remátelo, Santi, remátelo. Bueno, ahí el que no haya salido, ahí salió. Sí, sí, sí. Murieron, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde estaba Franco? No, no sé. No, papi, mala idea sin armas por allá. Mira, acá hay gente. Mira. Mira, acá también hay... No, papi, hay mucha gente. Vale, papi, pero es que... ¿Se vinieron los 50 pastelas o qué? Ok. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Y el local con Franco también. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Y el local con Franco también. Tu equipo entró en la zona segura. Suave de respuesta activado. Bueno, yo voy a comprar un arma para defenderme un poquito. No va a ser nada. No, no se alcanza todavía la moto. No voy a matar a la zona segura. Aquí tengo ganado él. Comprovar este. Tengo un SAC 56 de primera, si está bien. Diga, rótenme ese poquito que tiene. Ahí se lo tiré yo. Ah, me faltan 200. Ah, el Franco me lo arrozan, Franco me lo arrozan, yo fui la principal. Vamos a coger de principal, vamos a coger de larga distancia, vamos a coger esta. Oye, no, pero es que ustedes echaron para el roto. Echaron para el roto, bro. Uy, papi, yo estoy perdido. ¿Por dónde? Ey, ahí te cae uno, te cae uno, te va a caer uno. ¿A dónde? No, por todos lados, bueno. Oye, quiten todas las marcas que hay. Ay, parque, cabona pegadora. No, Franco, no nos vendamos, no nos vendamos, bro. Le da un tirito ya para... Ey, pero les pueden dar candela tus maneras ahí. Solicito misión de ataque. Solicito misión de ataque. Solicito marcado. Ahí es Marce. Voy a ayudarle, voy a ayudarle, Marce. Buena, qué buena. Ahí le cayó. Ya me voy hacia atrás acá. Ahí le ayude, buena, buena. Ahí hay una pistolita, parque. En esa torre, parque, están. En la torre, están. Yo creo que tengo un tipo a pequeñote en plata porque... No, es como grado de plata. Tenemos acá al lado. Tenemos acá al lado. Tenemos acá al lado. Vamos a hacer mis armas, va a hacer mis armas. Vamos a hacer mis armas. Vamos a hacer mis armas. No, 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 no. Va acá. A ver mis armas, va. Vamos a hacer mis armas, va. Ay papi Acá metí en un man, acá metí en un manerío Ay papi No, no, no Uy, con Franco, weón No papi, ay Espere, espere, espere Espere, espere, espere Espere, 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 espere Venga pa' acá, venga pa' acá Y lo subimos, parque Uy, la paga de tirar Paila ya pa' que Que gentío, bro, que gentío Uy papi, tenemos gente acá atrás Uy papi, que me mata ese man Donde la alerta no me hubiera avisado, ese man me mata Voy a cargar por mis armas Me cae, me cae, me cae Uy papi Franco, Franco, parame, parame antes de que roche Epa, epa Uno, di... ¿Quién otro vino? Uy papi Uy papi Cuidado también Porque ahí hay un equipo completito Uf Tira en el agua, tira en el agua Está muerto Está muerto, está muerto Acá hay otro, acá hay otro a la derecha de nosotros Acá, acá, acá Acá Ya, 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 ya Acá hay otro, acá hay otro Hay tres, hay tres, pero bueno Él va a ayudar Pumbe uno Pumbe otro Buena, buena, buena Bro, 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 bro Ay papi, ¿quién estaba conmigo ahí? Estaba poniendo placas ese man Se están parando arriba, Franco Arriba suyo Buenísimo, mi bro, buenísimo Eh, ya llego por mis armas ahí, Franco Cúrame ahí No, 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 pero ¿dónde está Franco? ¿Dónde está Franco? Demasiada gente hay ahí Demasiada gente hay ahí, Franco Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros Sí, vente conmigo Voy Vente conmigo Voy, voy, voy ¿Dónde los tienes? No los veo, no los veo, no los veo Tire cada munición ahí, bro Tire cada munición al lado Tenemos uno acá a la izquierda Acá al lado nosotros, dale acá Está muerto, está muerto Dos tumbados, dos tumbados Marqué un objetivo Está craqueado el de arriba Está craqueado el de la torre Tu compañero se redespliega Bien hecho Eh, papil Sí, 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 esa gente tenía armas Se cae armas, se cae armas, se cae armas Se cae armas, se cae armas, muchachos Vamos para la tienda, vamos para la tienda Vamos para la tienda Ahí, 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 ahí Uy, Andrés ¿A dónde? Ah, están allá abajo Venga, compremos el lauri, venga Pásenme la plata Allá abajo hay gente, hay dos, hay dos Me alcanza, me alcanza Voy a tirar el lauri en zona Deberías dirigirte a la zona segura UAB hostil activo Papi, voy por ese lauri Papi, voy por ese lauri Ahí hay gente Tengo uno justo ahí No papi, ahí nos están esperando, nos están esperando ahí Andrés, vamos por el izquierdo No tengo uno Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle La tienda, la tienda, la tienda Ya, ya, muerto Ay No me ha alcanzado, no me ha alcanzado la plata No me ha alcanzado la plata, bro, que pena Vale, vale, vale No me ha alcanzado la tienda Uy, parque, ok Espera, no me ha acabado Muerto, muerto No, vale Mira, salí de espalda Buena, buena Otro saco arriba, otro saco arriba Tocado, tocado, tocado Se me tiró, se me tiró No, papi, me tiró otro No, se tiró otro, bro No, es que nos vieron ahí Muy mal ahí, nos codieron muy mal ahí Ay, santo, no No Perdimos Todos morimos Báilame, muchachos Aguante, tira Aguante en el agua, papi Vuelve a boca, chico, en un momentico ahí Veinte segundos Los tiene detrás, palo, los tiene detrás Se alcanza a tirar el la urea, ya, parque Verás que no alcanza a llegar Uy, un segundo, un segundo Ay, papi Uy, un solo segundo, pa Descansamos a llegar o no, Arce Yo ahí me tiré Y ya escogí Papi Se me vino a lutear, ve Ay, como me vino a traer cositas Venga, venga, roteme placa, roteme placa Ya no tengo, ya no tengo Me dio más, me dio sin plagas Arce, munición, cojamos munición ahí Acá yo ya escogí Acá yo ya escogí Juega a todo lado a la norte Venga, venga, venga Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme 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 Papi, tenemos gente a la derecha Tenemos gente a la derecha ¡Se disparan! No, papi, esa gente No rusharon No rusharon No rusharon, bro A la derecha no rusharon Por acá, por acá En movimiento Minas de supresión Lista No, no va a tomar el minuto, ahí es muy arriba Ay, parque No tiene plaquita Nadie, nadie tiene plaquita, bro UAB con poco común Regretando a la base Pasa, ¿sabes qué voy a hacer? Les voy a hacer la... Las paldiadas a gente Les voy a hacer las paldiadas a gente Les voy a hacer las paldiadas a gente Les voy a hacer las paldiadas a gente Ay, nos van a venir por acá, nos van a venir por acá El área es peligrosa Ahí están, ahí están, ahí están Oye, acá están los tres Acá están los tres, bro Acá están los tres, bro Nadie en la casa, madre Uy, su madre Estas que... ¿Y puede venir? No, baila Mira, mira, mira Como me derribaron algo No, mira Otro colado aquí, papi ¿Qué es eso? Los golearon, horrible Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ey, ey Eh... Daos, el que nos mató es Hacker El que nos mató, el que nos mató es Hacker Ah, le hubiéramos reportado, bro No alcanzamos a reportar A mí me mató otra vez desde el humo No, sí, le digo ¿por qué Arce? ¿Por qué Piyepes? El man me alcanzó a ver en el humo No, y Piyepes le digo ¿por qué? A mí me atravesó toda la pared Él le estaba disparando a Daos Y yo pasé por la derecha Y de una le jaló la mira Me tumbó Y se le fue la mira otra vez a Daos Y lo tumbó Sí, estaba raro, estaba raro Y a mí luego, y a mí luego me jaló Ahí se dio Bueno, mi gente, nomás faltan Eh... Veintisiete wins Veintisiete wins Para llegar a esas cien wins Uy, si no, es que fue una ventana, mi fea No, y a mí se me hizo raro, güey Porque él le estaba disparando a Daos Uy, bueno De literal como dos tiros me tumbó Va mandándola Pero voy rotando ya el público Para... para la morada Bueno, mi gente Si aún no me siguen En la morada Ya les mando el link Para que... Continúen viendo por allí Vamos a streamear otra horita allí Y nos vamos a mimir Que toca cambiar mañana ¿Ustedes ya entraron? Sí ¿Cómo así? ¿Yo por qué escuché a Teorix? ¿Ayendo de atrás? ¿Qué? Ah, ya, 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 ya Ya sé por qué lo escuché Bueno, mi gente Allí en los comentarios les dejé La morada Me sigan por allí también Que la meta es de cien seguidores Ahí vamos bien Apenas llevamos cuatro streams Y van 16 seguidores, mi muchacho Si aún no me sigue Lo invito a que me siga Rotemos, rotemos para allá, mi muchachos Ahí están los comentarios Ya nos vemos, pues, parceros